Hola crack, bienvenido a un nuevo video crack, si quieres algún regalito de parte de mi solamente suscríbete, comenta, deja tu like, activa la campanita, déjanos tu idea de juego en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito crack, ahora si les dejo con el video, chau chau Hola crack, bienvenido a un nuevo video crack, en este video te voy a dar el segundo código del bulla invitacional que salió ahorita, ahorita recién salió y bueno vamos a ir rápidamente a canjear el segundo código y como ustedes pueden ver en pantalla, este es el segundo código, es 2QQKTED59SAV, eso sería el código cracks, no olviden compartirlo con sus compañeros, con su clan, con su novia y bueno vamos a ir rápidamente a confirmar este código, ahorita vamos a confirmar y como ustedes pueden ver sale confirmado positivo y bueno ustedes se estarán preguntando que es el premio, que vamos a ganar con estos códigos estos códigos todavía van a tardar media hora o una hora y ahí recién nos van a llegar los premios al correo pueden tardar hasta un día, así que puede llegar mañana temprano, ustedes revisen su correo y ahí les va a llegar ahí les va a llegar el premio cracks, así que no olviden suscribirse, comentar, dejar su like y nos vemos en un próximo video, chau 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 chau